Hoy es 2 de septiembre de 2018, se festeja el Beato Marcelo Spínola, obispo que murió en el siglo XX. Marcelo nació en España, contribuyó a la educación de las jóvenes y fundó la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. La gloria de Dios fue su obsesión y su lema era la santidad o la muerte. Al Beato Marcelo Spínola se le representa como obispo, es patrono de los vitralistas. Hoy también se festejan Bartolomé y Carlos. Felicítelos.